Ven, ahora mismo, rompamos la tensión Tu magnetismo me causa confusión Sin compromiso, ya sabes mi intención No creo en ismos, pero tienes mi devoción Con permiso, gracias por la invitación Te analizo, con la primera impresión No sientes mi corazón Quiero bailar, que se derrita el tiempo Sincronizar mi cuerpo con tu cuerpo Y abrazar este presentimiento Que al corazón le subes el tiempo Hey, a qué viniste Que ponga en tu canción La que robaste Como toda tentación Te voy con ese trabajo, llamando mi atención Hasta de la voz, vine por diversión Puedo pensar en caer En tu juego y en tu red Dame espacio pa' entender Si te quiero con placer Quiero bailar, que se derrita el tiempo Sincronizar mi cuerpo con tu cuerpo Y abrazar este presentimiento Que al corazón le subes el tiempo Que quiere tomar Nos vemos en el bar No quiere hablar Conmigo está de más Yo quiero tomar Yo quiero tomar Nos vemos en el bar Si quiero hablar Tu amigo está de más Quiero bailar, que se derrita el tiempo Sincronizar mi cuerpo con tu cuerpo Y abrazar este presentimiento Que al corazón le subes el tiempo Conmigo está de menos